Si tienes la oportunidad de visitar los planetas renderos en el lado sur de San Salvador, podrás apreciar una serie de miradores en el camino que te mostrarán un verdadero espectáculo de la naturaleza. Esto debido a sus increíbles vistas al atardecer. Quédate y disfrutemos de todo lo que puedes encontrar dentro de las instalaciones de la Puerta del Diablo y de su renovado parque. Disfrutemos entonces de la oferta turística que estos dos lugares nos ofrecen. Te saluda Alexis Martínez y recuerda esto es El Salvador Living Tour. Si lo que necesitas es tener momentos de tranquilidad y un respiro de paz lejos de la rutina diaria, la sucursal de los planetas renderos te espera para que visites sus diferentes restaurantes con excelente gastronomía. Un clima agradable acompañado de incomparables vistas que nos muestran una gran variedad de lugares en este hermoso país llamado El Salvador. El Café Santa Cruz es un hermoso lugar donde puedes pasar una excelente tarde de fin de semana disfrutando de este increíble panorama medio nublado acompañado de un buen café y un delicioso postre. Conforme va cayendo la tarde la zona se convierte en un lugar muy acogedor pues la berlina y el clima fresco hacen tu estadía más agradable. En el camino hacia Panchimalco encontrarás también una serie de miradores desde donde tendrás la oportunidad de apreciar toda la belleza de este pintoresco pueblo ubicado en un lugar privilegiado. Acá tendrás vistas increíbles de otros restaurantes de la zona que cuentan con áreas despejadas al aire libre, disfrutando así de un mejor panorama. Y por si esto no es suficiente dentro del mismo perímetro puedes visitar el parque natural Puerta del Diablo, muy famosa por la curiosa forma de arco que aparentan las dos elevadas rocas que la conforman. Esta zona rocosa posee tres peñascos conocidos por los lugareños como el Chulo, el Chulito y el Chulón. El acceso al primero y el último tienen un costo. A continuación te mostramos parte de la información que recopilamos al visitar este bonito parque. Me encuentro exactamente en uno de los accesos que nos llevan hacia el mirador de cristal acá en la Puerta del Diablo y es que es muy difícil no subir una de las peñas que tiene este bonito parque. A continuación les voy a mostrar cómo es la logística para poder acceder a cada una de ellas y nos vemos más adelante. Esa área que usted puede ver ahí, el Chulito y la Cueva, esas dos son fritas. De todo el parque lo único que se casela son los dos peñones más altos por la razón de que va un guardaparque como sea porque nosotros no sabemos ver el grupo que suba bien, que suba bien y que no se den cierto tipo de puesta que se andaba en la parte de arriba, porque arriba es solo. Siempre va una persona que va a cargo de todo el grupo. Por lo demás, esa área, miradores, baños, todo el parque en 6. El costo a cancelar por persona para tener el acceso a subir a una de estas peñas es de 1.50 por persona y el tiempo estipulado para poder subir hasta la cúspide es de una hora. Si usted se tarda menos, los guías le van a informar que no tiene ningún inconveniente en poder bajar y poder hacer el otro recorrido hacia la siguiente peña. También déjeme decirle que las caminatas son cada hora, así es que si usted las hace en menos tiempo va a tener que esperar a que salga el grupo y por supuesto esperar también a que se llegue el horario estipulado para que vuelvan a subir a la que usted desea. Luego de varios minutos en el parque decidimos animarnos a escalar una de las peñas llamada El Chulón, pues queríamos apreciar sus increíbles vistas al llegar a su cumbre. Bueno, ya comenzamos a subir la grada. Las recomendaciones siempre son las mismas. Si usted padece alguna enfermedad o tiene algún tipo de problema físico, le recomiendan que nos lo haga. Pero nosotros vamos ni a medio camino ya hemos cansado. Así que vamos a ver cómo nos va en la parte superior. Si. O sea que tengo que esperar si bajo antes. Si bajo la otra si. Ah ok. Pero es verdad que esa es más alta que esta. Aquella tiene 475. Y se llega hasta allá arriba. Si. La puerta del diablo es una joya natural ubicada en Panchimalco. Este se ha convertido en un destino para vacacionar cerca de la capital. Aquí los turistas pueden encontrar platillos típicos, miradores de cristal y peñones con espectaculares vistas al lago de Hilo Pango y toda la capital. La renovada puerta del diablo en los planes de renderos ha recibido a cientos de turistas nacionales y extranjeros desde que se ha que fue inaugurada a principios de diciembre de 2023. Sin duda el clima fresco de la zona, los miradores de cristal, su gastronomía y sus tres peñones con vistas impresionantes hacen de este lugar uno de los favoritos a visitar por muchos turistas. Nos despedimos desde este punto recordándote que si eres nuevo en este canal te invitamos a suscribirte para conocer más lugares de este hermoso país llamado El Salvador. Gracias por tu apoyo y como siempre te esperamos en unos días en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!